Sí, bueno, en estos momentos las llamas están comiendo la cebada, están alimentando más porque en estas épocas casi el pasto se nos acaba un poco y por eso nosotros la alimentamos más con la cebada y aparte de eso también las llamas están comiendo porque están gestando, o sea que están llevando a la cría, están peñadas las llamas, por eso, para que tenga una mejor cría, para que sea la cría más fuerte que sus madres, nosotros alimentamos a la madre, por eso siempre damos cada mañana y cada tarde, le ayudamos con cebadas y también estamos muy agradecidos al proyecto Vale, que nos está apoyando de mucha forma. ¿Y qué tipo de apoyo les han dado? En la primera fase estábamos con artesanías, artesanía y gastronomía, hemos cocinado distintos platos, no se ha enseñado, cocinar distintos platos también, en artesanía también hemos tejido, el grupo hemos tejido y también estamos vendiendo, gracias al hostal, estamos vendiendo nuestros productos, los turistas que vienen del exterior, vienen también de Europa, de Asia, de muchos países vienen los turistas a visitarnos, más que todo las épocas altas son en abril, mayo, junio y julio y en este tiempo de lluvia casi un poco los turistas no vienen mucho porque yo creo que debe ser tal vez sus trabajos, otra cosa también puede ser, o la lluvia tal vez, porque este tiempo ya va a empezar la lluvia y por eso los turistas tal vez no quieren venir a alto plano. ¿Y han visto mejores ingresos a través del turismo? Sí, hemos visto muchos mejores ingresos también gracias al proyecto Vale, porque antes nosotros en el hostal cobrabamos sobre 30 nacionales, 50 extranjeros y ahora estamos cobrando de 50 a 80 el hospedaje, la habitación por persona y queremos seguir continuando con el proyecto Vale porque nos está ayudando de mucho y queremos subir el precio más o menos de hospedaje, más o menos puede ser para extranjeros a 120 o algo más, porque ahora ya hemos, gracias al proyecto Vale, hemos implementado, tenemos estufas, tenemos también duchas calientes, también tenemos comprado, nos hemos implementado más en la parte de cocinas, de refrigeradores, en horno, se hemos comprado también. Y esto con los nuevos ingresos que están haciendo, ¿dónde lo están invirtiendo? Los nuevos ingresos que estamos sacando del hostal, vamos a abrir un comedor, un museo comedor que ya está en construcción y ya lo vamos a abrir eso, como no abrir, va a ser todo típico ya, las pinturas típicas, la mesa igual de madera, con sus letras, puro típico así con todo lo que tenemos en la región, también va a estar por cuadros colocados de puro camelitos, ya no otras llamas. ¿Y han visto un mejoramiento en la calidad de vida de la gente que vive aquí, tienen el apoyo del proyecto? Sí, hemos, en esa parte más o menos, no le entendí su pregunta. Sí, se ha mejorado su vida, su nivel de vida a través de los ingresos nuevos. Sí, más bien hemos mejorado nuestra vida porque antes nosotros no teníamos un empleo casi como seguro, ahora gracias al hostal tenemos un empleo seguro, casi bien en turistas, sobre eso también atendemos y nosotros, nuestro sueño es más bien abrir, ser más grande en Cruawara de Carangas y ya no ser un hostal de tres estrellas, puede ser de cinco estrellas o si no, por qué mejor un hotel más, un albergue más, queremos agrandar más nuestro sueño. También no solo en Cruawara, queremos tener un cuariwara en La Paz, es decir, puedes tener un cuariwara en Santa Cruz o tal vez en otros países, es nuestro sueño que nosotros tenemos. Y me puedes dar unos ejemplos de cómo se ha mejorado su vida? Han comprado carros, coches, han comprado, han tenido más para comer, ¿cómo es? Antes nosotros, cuando no teníamos el hostal, solamente estábamos más basados casi en la compra de camellos, o sea, a veces comprabamos llamas, a veces nos vendíamos en la feria que hay, vendíamos nuestras llamas, así, ya no, o sea, que ya no había trabajado, no dábamos tanto, tanto pasto, así más o menos, tanta cebada. Y gracias al hostal que tenemos, hemos mejorado nuestra calidad de vida, también por eso, eh, quiere decir que estamos más, más cómodos, así más o menos, en otras palabras. Estamos, no, casi, no nos falta casi mucho, pero queremos seguir mejorando, queremos salir adelante. Y cuéntame un poco de sus, tus estudios. De mis estudios, eh. Yo he nacido en aquí, en este, este es mi lugar, son mis casas donde yo he nacido, y en la escuela estaba en Cruahua de Carangas, en la escuela Eduardo Sagárnaga. Después, también, he subido a nivel secundario, estaba en el colegio Mariscado, he salido de mi promoción, después me fui al cuartel, estaba en Potosí, en Salar de Uyuni, después me volví a, eh, tenía esas ganas de estudiar, y por eso he entrado a la universidad, y ahora por el momento estoy estudiando licenciatura en turismo. Sí, y me gusta mucho la llama del turismo, es decir, me gusta conocer, eh, diferentes lugares turísticos. Sí. ¿Y qué, qué les brinda el turismo? Eh, eh, les ayuda en proteger el medio ambiente, eh, traer el turismo aquí? Eh, con el turismo, en realidad hemos aprendido muchas cosas, de no ensuciar, eh, no botar basuras en todas partes, porque el turismo es, es bien limpio, eh, tener las cosas bien conservadas, y bien limpio, no botar, no estar ensuciando por todas partes, así, contaminando el medio ambiente, más o menos, eh, cuidar el medio ambiente, más o menos, ajá, para después, eh, conservarlo en el futuro más, porque cada año que pasa ya medio está contaminándose, pero con el turismo se, hace muchas cosas, se puede mantener limpio el medio ambiente.